Los gremios que hacen vida en el Hospital Federico Lavandier de esta ciudad de San Francisco de Macorís continúan exigiendo múltiples demandas, entre ellas el cambio de gerencia. Estamos en espera de la respuesta de las autoridades, tanto del Servicio Nacional de Salud como de la regional. Solamente estamos ya en espera porque la demanda ellos la asumieron. Vamos a esperar. Dentro de las demandas, para que la población conozca, ¿cuáles están? Está la gerencia hospitalaria, que hay una mala gerencia dentro de la institución. Está la reparación de nuestro hospital. Están los medicamentos, entre otros. Una mala gerencia, un mal desenvolvimiento dentro de la institución. De su lado, el director regional de Salud, doctor Ángel Federico Garabot, expresó que realizan las diligencias pertinentes para resolver la situación. Agrega, ya se han reunido con el personal del centro. Tuvimos una reunión con todos los representantes de los gremios aquí en la regional la semana pasada, con la directora del hospital, con la parte administrativa y financiera de dicho hospital. Se plantearon las situaciones de cada uno de los que intervinieron en esa reunión, junto con el equipo técnico de aquí de la regional. Se dieron todas sus demandas, ellos dejaron un tío de demanda por escrito, y se les dijo que se va a buscar la mejor solución, lo que más convenga al hospital. El hospital tiene una serie de particularidades, por así decirlo, donde los mismos que hacen vida al interno del hospital deben tratar de que la situación se armonice y que el hospital vuelva a despegar. Porque es un hospital, como yo le decía ese día, que no es posible que el nivel de ingreso en el hospital ronde el 0.5 a 2 pacientes por día. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.